Hola, soy Juan Carlos Elorza, Director de Análisis y Avaluación Técnica en la Vicepresidencia del Sector Privado de CAF. Hoy vamos a hablar de por qué América Latina invierte tan poco en innovación empresarial. Cuando hablamos de innovación empresarial nos referimos a ese proceso donde se introducen cambios significativos en el accionar de una empresa y que conducen a mejoras muy significativas en el producto o en el servicio que se presta, en los métodos y los procesos y que generan importantes beneficios económicos para la empresa. No estamos hablando solo de la creatividad que es natural en toda actividad humana, sino que son estas cosas creativas que finalmente se plasman en productos o servicios que conquistan el mercado y le generan ingresos a la empresa. Si la creatividad no mueve la caja de la empresa, no es innovación. Las empresas se motivan a innovar cuando actúan en un ambiente competitivo. Si miran a su competencia y ven que necesitan mejorar su precio, mejorar su calidad, mejorar su producto, necesariamente tienen que acudir a la innovación, a esos pequeños cambios que precisamente mejoran y los diferencian de los demás. El ambiente competitivo es la razón fundamental para que las empresas innoven. Por supuesto, esto es un proceso gradual y lo que requerimos en los países es tener políticas que incentiven ese proceso y aceleren ese proceso. La innovación es el mejor camino para una empresa para crecer y mejorar sus ingresos y también para las economías en general. Latinoamérica como región ocupa una posición bastante precaria en materia de innovación empresarial. La región mantiene muchos desequilibrios que le impiden tener una dinámica innovadora mucho más grande. De hecho, si miramos el índice global de innovación producido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, vemos unos resultados bastante malos para la región. El primer país que aparece para el índice del 2020 es Chile en la posición 56 y de ahí para adelante. El quinto país es Colombia, que está en la posición 68. dan cuenta de una posición muy mediocre de la región en materia de capacidades para la innovación empresarial. Hay que trabajar muchísimo en el desarrollo de esa innovación y en habilitar esa innovación para poder mejorar nuestra posición en el concierto internacional. En este tema confluyen varios factores, pero hay uno que es muy determinante, el patrón productivo de la región. Tenemos una altísima concentración en bienes de muy baja elaboración y que los producen grandes empresas y muy pocas. La gran cantidad o la masa del resto de empresas son muy pequeñas y tienen muy pocas capacidades porque enfrentan dificultades en materia de infraestructura, en materia de regulación o de incentivos y otros factores como la informalidad que afectan o disminuyen la capacidad de las empresas para poder innovar. Por eso es tan baja la inversión en innovación en la región. Se denominan habilitadores de la innovación empresarial a todos esos factores que permiten que una empresa por decisión propia decida hacer innovaciones en su empresa o en su producto o servicio. Esos habilitadores normalmente responden a elementos del entorno como la regulación, la infraestructura, el capital humano con las capacidades suficientes o la educación suficiente para acompañar ese proceso de innovación, la sofisticación del mercado que permite tener un mercado financiero dinámico, un mercado productivo dinámico, cadenas largas de producción, etcétera. Esos son los habilitadores que empujarían o facilitarían el proceso de innovación en las empresas, en la medida en que estén más desarrollados, por supuesto. Tradicionalmente los estados tienen la labor de apoyar el desarrollo de estos habilitadores. Un habilitador muy fundamental es la base científica, el desarrollo científico y eso es un rol que normalmente está asociado con los estados por lo menos en la región. Pero también tienen un rol muy importante en la regulación del mercado, en la regulación de los incentivos que se le pueda dar a las empresas para que innoven mejor. Y curiosamente y más recientemente los estados están pudiendo jugar un papel bien importante para la innovación, cual es el aplicar medidas restrictivas, aunque eso suene contradictorio. Resulta que hay una serie de temas donde los estados tienen que regular la acción de las empresas. Un ejemplo de ello es el medio ambiente. En la medida que tienen que controlar el impacto que la actividad empresarial tiene sobre el medio ambiente, las empresas se ven obligadas a innovar, mejorar su modelo de negocio para disminuir su impacto en el medio ambiente. Toda empresa que desee mantenerse competitiva en el mercado debe innovar, eso ya lo dijimos. Y para ello tiene que precisamente vigilar el mercado, vigilar que hace su competencia, estar atento permanentemente a los cambios del mercado. La ventaja que hay es que las personas que trabajan en la empresa son las que conocen el negocio y son las que tienen la capacidad directa de hacer innovaciones y mejoras. Por supuesto, dijimos que los habilitadores son muy importantes, pero nadie como las personas que elaboran en la empresa para incentivar la propia innovación dentro de la empresa. En un sentido más amplio y a nivel gremial, por decirlo así, las empresas pueden unir fuerzas y establecer estrategias del tipo innovación abierta o el desarrollo de centros de investigación, de tecnología y de innovación que puedan apoyar a las empresas más pequeñas. Normalmente para innovar se requieren muchos recursos, pero la unión hace la fuerza también en este caso. La innovación empresarial es uno de los factores más importantes para el crecimiento y el desarrollo económico en la región. Es por ello que para CAF es muy importante hacer todos los esfuerzos necesarios para impulsar un ecosistema innovador mucho más sólido y dinámico. De esta manera, financiando empresas, financiando la innovación, desarrollando políticas públicas, mejores prácticas, etc., CAF contribuye al desarrollo de la innovación en la región. Para mí, personalmente, es uno de los elementos centrales para que la región dé un salto definitivo hacia la senda del desarrollo.